Cristian González, un jugador de Palpalá, que comenzó con nosotros de cero hace ya cinco años, comenzó a jugar, y bueno, siempre en la cancha, yo siempre le digo que él es el distinto, es de esos jugadores que hace, hay que decirle una sola vez las cosas, y el resto lo puede desarrollar solo. Un jugador que las veces que jugamos contra otros equipos siempre consultan cuál es su situación con respecto a la federación. Este año Cristian tuvo el llamado de dos equipos de Buenos Aires, que es Lima de Buenos Aires y San Justo, también lo convocaron para jugar en Chaco, y bueno, un poco por su cuestión laboral no podía irse, hasta que bueno, lo llamó Fundación Sotelo de la provincia de Tucumán, que juega en la primera división del básquet argentino, y ahí bueno, entre todos los compañeros lo convencimos y le dijimos que tiene que aprovechar esta oportunidad, porque como te digo, Cristian tiene mucha proyección, a pesar de que nosotros, todo el grupo tiene poca experiencia, podríamos decir, o pocos partidos oficiales encima, las veces que jugamos, de hecho jugamos un amistoso con la Fundación Sotelo, y Cristian tiene otro nivel, por eso te decía yo que nosotros estamos convencidos que después de ahora federarse Cristian, porque ya se convierte en un jugador federado, va a tener muchísimas posibilidades de ser, creo yo, teniendo en cuenta para las concentraciones de la selección, de hecho ya nos habían hablado, pero por no estar federado, nosotros no, ninguno de los jugadores de Jujuy puede ser llamado para la selección.